¡Ven un noche, familia! ¡Se terminó la espera! ¡Llegó la primavera! ¡Magazin se va para arriba! ¡Porque contrató una diva! ¡Tengo mi programa propio! ¡Y no va a ser un opio! ¡Porque yo de nadie me copio! ¡Basta de mediáticos en todos los canales! ¡Llegó el momento de los intelectuales! ¡Sí! ¡Viva la cultura! ¡En Magazin me dieron total libertad! ¡Me dijeron! ¡Belén, hace lo que se te ocurra! ¡Hurra, hurra! ¡El sueño de toda dama es tener su minuto de fama! ¡Y ahora que lo tengo, al público! ¡Al público! ¡Al público! ¡Lora Ponce, chicos! ¡Es casi de once! ¡Coki Ramírez! ¡Es linda, depende de donde la mires! ¡Y Amalia Granata, si te agarra con la lengua, te mata! ¡La única conductora y cantautora es esta fiel servidora! ¡Voy redondeando! ¡El tiempo se nos pasó volando! ¡Y el rating estará explotando! ¡Para que vean que yo no les miento y digo lo que siento! ¡Me despido con un mandamiento! ¡Pórtense correctamente! ¡Y si no, invitan urgente a disfrutar! ¡Que la vida es corta, pero la noche es larga! ¡Che, che, viva la noche! ¡Yay!